Bueno, ¿tema Pochoquero o no? Sí, tema Pochoquero. A mí está el mes, está el mes. Esta es la novela de la semana. ¿De quién? Que se dio, justamente nosotros ayer mostrábamos el agradecimiento de Benjamín Vicuña cuando ganó el Martín Fierro al mejor actor por su protagónico, el primero de nosotros. En ese momento, te acordás, Pame, que agradeció, agradeció al país, que le dio a los hijos y le dio un amor. Y en ese momento, estaba Pampita sentada allí. Y el director, rápidamente, la ponchó, sonrisa de Pampita y Morita la aplaudiendo. Bien, la cuestión es que es una historia de amor. ¿Y quién te dice? No sé, veamos el informe. Por favor. Estoy del lado de Morita. Qué gran sorpresa, en verdad no lo esperaba. Argentina me dio un amor. El fascido de Benjamín Vicuña. Muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante que me recibió, me dio un lugar, me dio mis hijos maravillosos, me dio un amor. Me dio... Para mí lo dijo, para mí lo dijo, y cuando terminó así lo dije, ay, ¿qué dijo? Pampita se meó. Sí, por qué. Argentina te dio un gran amor. Estaba mi ex con su marido en el salón, quizás por ahí puede haber una manipulación de ese discurso, o quizás estuve mal yo. Entiendo, Janina, que se arrepienta, pero le salió de adentro. Sí, le salió de adentro. La insólita respuesta de Jain Vicuña para explicar qué like le dio a Pampita. Me gusta que le pusiste una foto de Pampita y que luego borraste. Eso fue así. No sé de qué se trató. Por mentira. No sé. No, no sé. Por loco, o sea, ¿cómo voy a hacer una tontera así? Una, claro. ¿Vos lo hiciste circo, no? Con las telas, ¿no te colgabas? Te tengo en una época... Seré tu ex. Ah, bueno. Es ex. Sí, la ex, ex. Bueno, vamos a comer que lo sabes. Virus, virus. Ese amor trasciende de todo. Te calienta de una manera, chico. Es tan seductor que ahora las entiendo a todas. Yo te digo que Benjamín es como un seductor nato. Sí, total. Benjamín entra a un lugar y seduce a los muebles. Es una cosa rarísima. Gracias por recibir. Bueno. Qué linda la periodista, tío. Lo conocí acá. Ah, en un estudio de televisión, en una fiesta. Haciendo una entrevista. ¿Cómo fue esa entrevista de hace unos años donde me conociste? Maravillosa. Vino como invitado y la pasó pésimo. Salió todo mal en el piloto. ¿Por qué? Era una producción muy pobre, con amigos. Puedes verte en toda tu potencia como entrevistadora, como mujer increíble. Se hacía el interesado en el proyecto, que a él le gustaría ser productor de ese proyecto. Y era todo metido. Todo quería engancharte, pampa. ¿Va a venir, Karu? Yo no sé. ¿Qué te dice? ¿Tu mamá? Sí. Viene la mamá. Sí, sí, sí. Uy, viene la mamá. Bueno, acá estamos. Bueno, ahí estamos. Ahí está. En vivo. Y sí, recuerdo. Vamos a tratar de no pisar el vestido. Igual hay una buena relación. Él vino con uno de tus hijos. Sí, hoy Bauti lo acompaña a él. ¿La perdonaste? Yo tuve que entender que me dejaron de amar. Así que no tenía que perdonar nada. Son cosas que pueden pasar. Ok. Hubo un proceso. Sí, obvio, como a toda pareja. Con cariño lo digo. Imagínense lo que se separa Pampita de Moritán y se reconcilia con Vicundi. Yo no lo descartaría. Yo no lo descartaría. ¿No lo descartaría? Para nada. Me dio mis hijos maravillosos. Me dio un amor. Me dio... ¿Dónde hubo fue? Me dio un amor. Por cenizas que dan y entre nosotros como una hoguera hay leña.